Volvemos rápidamente a Parque Norte, donde se encuentra la Presidenta de la Nación, Gastón Zulay, en el aire. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Cuando recién ingresaba... Gracias por la política, que eso ha... Gracias, querida. Cuando recién ingresaba, en la puerta había unos periodistas y creo que Guado me dice que se le quieren hacer una pregunta antes de que ingreses. Y la pregunta creo que era Guado algo así como, ¿qué pasa con esto que es la primera vez que una Presidenta o un Presidente va a un Congreso de otro partido político, de otro espacio político? Quedé en contestarle cuando salía, pero aprovecho para contestarle desde acá. Gracias por el tratamiento de Presidenta, pero yo no estoy acá como Presidenta. en la República. Yo estoy como militante nacional y popular que fui toda mi vida. Toda mi vida. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡De la pinteria mismo de la mano de Cristina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡De la pinteria mismo de la mano de Cristina! Cuando ustedes cantaban esa consigna acá con Leopoldo, comentaba Leopoldo, una consigna setentista, sí claro, de los años 70 y correspondía a un dirigente también de la Coordinadora, no voy a nombrarlo, pero me acuerdo muy bien. Quiero primero, antes de ingresar en todo esto que ha planteado esta convención, este encuentro, este congreso, las impresiones personales y los sentimientos y los recuerdos que todos ustedes me removieron, como las imágenes también. Yo le comentaba, cuando estaba hablando a Alfonsín, le digo, eso es en el lanzamiento, en el cierre de campaña en la Plaza de la República. Yo me acuerdo tan bien de ese discurso, ¿y saben por qué? Porque estábamos con Néstor Kirchner en Río Gallegos y ese mismo día en Río Gallegos cuando Néstor cerraba la campaña Vittel, la fórmula del peronismo era Luder Vittel, y había ido Vittel a cerrar, Felipe de Olindo Vittel a cerrar la campaña a Río Gallegos, y como Néstor se demoraba, estábamos en la casa de los padres a punto de irnos al Salesiano, que era el lugar donde nos reuníamos en las grandes concentraciones, yo me senté un instante en la cocina, en la vieja cocina de los Kirchner allá, a mirar televisión y a mirar precisamente ese cierre de campaña de Raúl Alfonsín. Y recuerdo como si fuera hoy las palabras donde en uno de los últimos tramos de su discurso convocaba no sólo a los radicales de Yrigoyen y de Alain, sino también a los peronistas de Evita, me acuerdo que dijo, y también a los socialistas de Alicia Moro de Justo, y hablaba de una manera que me impresionó, y yo le dije a Néstor, ay, Néstor, este tipo me vas a acordar a Perón cuando habla, calla otro, me dice, nena, por favor, no digas eso. Bueno, le digo lo que me parece, le digo, me parece eso. Y de ahí nos fuimos al acto en el Salesiano, vinieron las elecciones del 30 de octubre y cuando entré aquí, yo me acuerdo que me fui del partido, yo fui fiscal general en la escuela número 1 de Río Gallegos y estuvimos en el partido hasta muy tarde porque no podíamos comprender ni aceptar ni entender lo que estaba pasando. Y cuando entré acá y vi a agitar las banderas radicales y en su gran mayoría mucha juventud, mucho piberío, me acordé de un momento, me vino a la mente, veníamos con Néstor del partido por la calle, cuál era, la que estaba frente al juzgado federal, y venían cruzando 3 mil, eran las 4 de la mañana fácilmente, ya por supuesto habíamos sido derrotados, Raúl Alfonsín era el nuevo presidente de los argentinos, y paramos en el semáforo de San Martín, el juzgado federal, en el auto, Néstor manejaba, y pasan 3 pibes, yo me acuerdo, uno de ellos era el chico de Lozano, que alguno de ustedes lo debe conocer, viejo radical de allá de mi provincia, en ese momento muy joven, y cuando nos ven en el auto, iban todos como la boina blanca, nos miran y nos hacen así con la mano. Bueno, y yo recordé ese momento que en ese momento no estaba tan sonriente, ni alegre, ni predispuesta como estoy hoy, debo reconocerlo, alguna cosa habré dicho por lo bajo, y retorné a este momento, en ese momento yo era fiscal general del partido, ese era todo mi cargo, año 1983, tenía 33 años, 33 años, fiscal general, nunca soñé, si nunca soñé estar como presidente de la República, les puedo asegurar que muchos menos podía haber soñado en ese momento, estar en un espacio como este, rodeada de militantes radicales, agitando sus banderas y acompañando este proyecto nacional. y la verdad que esto te marca la densidad de la historia argentina, la profundidad, la intensidad de la historia argentina, de lo que hemos transcurrido en estos años de democracia de 1983, a la fecha, como decía Leopoldo, los dos partidos que signaron el enfrentamiento prácticamente durante más de la mitad del siglo XX, entre las tensiones entre ambas fuerzas políticas, dentro de las propias fuerzas políticas, los sectores que pugnaban hacia un lado y cómo vencían los sectores de un lado y del otro, y entonces partidos nacionales y populares y democráticos, nosotros incorporamos el concepto de democracia más tarde, es cierto, nos decíamos nacionales y populares y mirábamos con cierto dejo de sorna e ironía el tema de la democracia. Yo recuerdo también, y déjenme recordar un poco, porque mañana van a decir que estaban nostalgiosos, no, no estamos nostalgiosos, después vengo por el presente y por el futuro. Pero ¿saben qué?, ¿saben qué?, no se puede entender el presente y mucho menos construir el futuro, si no conociste y viviste el pasado en este país. O si cuando pasaban las cosas que pasaban en el país, considerabas que la política era algo en la cual no había que meterse. Bueno, en definitiva acá estamos los que consideramos toda la vida que la política, por eso de nada, por aquel que me gritó gracias por la política, o la que me gritó gracias por la política, los que consideramos que la política es y sigue y será siendo el instrumento más adecuado para transformar, modificar la realidad en beneficio de las grandes mayorías populares. y les decía que incorporamos el concepto de democracia y quería recorrer también mis jóvenes años en la facultad cuando surge Renovación y Cambio, que fue la corriente interna dentro de la propinión cívica y radical que llevó Alfonsín al triunfo en el 83, porque la Renovación y Cambio de mi facultad en el 72 fue derrotada, fue derrotada por la fórmula Balvin-Gamón, nosotros cantábamos Balvin-Gamón-Tután-Gamón en la facultad. Sí, ustedes también, ¿no? Pero bueno, y me acuerdo de aquella Renovación y Cambio en la facultad de Derecho que habían puesto un cartel luminoso y nosotros nos reíamos mucho, porque claro, nosotros estábamos en la revolución, poniendo carteles luminosos, no creíamos en las elecciones, no íbamos a elecciones en los centros de estudiantes, no era que fuéramos antidemocráticos, éramos que también éramos producto de nuestra propia historia, de haber sido desalojados, de haber sido masacrados desde el poder, de haber sido derrocados y destituidos, también con complicidades de todos los partidos políticos en la Argentina. Y entonces traíamos sobre nuestras mochilas las posibilidades que el cambio únicamente podía hacerse de una determinada manera. política, esta visión nos costó mucho y la pagamos con generaciones, con generaciones que hoy deberían tener mi edad o un poco más y ser los dirigentes también de estos espacios. Por eso es importante recordar la historia, no porque seamos nostalgiosos, sino simplemente para no volver a cometer los mismos errores. Por eso el concepto de nacional y popular se une indisolublemente al de democracia, al de democrático, no somos únicamente nacionales y populares, somos nacionales, populares y democráticos. y tal vez como nunca esa palabra democracia haya sido valorizada como nos pasó en estos últimos años ante los múltiples intentos destituyentes que hubo, desconociendo el voto de la mayoría, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas, pero no por cualquier cosa, sino porque cuando lo nacional y lo popular se pone en marcha, cuando comenzamos con la redistribución del ingreso, cuando comenzamos realmente no a afectar o a tocar intereses, porque en definitiva en estos últimos años no solamente han crecido los trabajadores, las clases medias, sino también aquellos que aunque parezca mentira nos combaten, nos critican, nos atacan, porque hemos sido nosotros los que hemos permitido el surgimiento nuevamente del empresariado nacional, de la industria nacional, no solamente en el campo de lo industrial, sino también de lo financiero, antes del año 2003 la banca era mayoritariamente extranjera. Hoy podemos decir, pese a quien pese y pese a muchos banqueros, que la banca es nacional después del año 2003 también. Entonces, debo decir también que estar acá no me cuesta, no me cuesta porque desde muy joven conviví con mi padre radical, balvinista. Decía que Alfonsín era amigo de izquierda, no le gustaba mucho, así que imagínate lo que podía decir de nosotros, y con mi madre. Pero, en realidad, yo creo que esto que está sucediendo hoy, aquí, ahora, marca claramente que lejos, que muy lejos de estar en un fin de ciclo, por ejemplo, estamos entrando exactamente en el comienzo y en el corazón de un nuevo ciclo, de un nuevo ciclo político. Si se me permite. Presidente, yo creo que el verdadero fin de ciclo político en la Argentina, porque la Argentina ha tenido muchos ciclos políticos, desde el siglo XIX, signada por el enfrentamiento entre unitarios y federales, que en definitiva también era el enfrentamiento entre lo nacional y popular y lo centralista y con visión marcadamente extranjerizante, bajo el nombre de unitarios. Luego surgió el erigoyenismo como la lucha contra el régimen para lograr la expresión del voto popular. Y luego durante la década de los años 50 estuvo esa tensión entre peronismo y radicalismo, pero también debemos hacernos cargos nosotros, los peronistas, que en la década de los 90 y bajo el signo de nuestro partido, se llevaron a cabo las políticas neoliberales más terribles de las que se tenga memoria. y de eso nos tenemos que hacer cargo también. Creo entonces que... Y no pasa por una cuestión de autoflagelación, que cada uno de los partidos nacionales y populares recuerde su historia, su fracaso, sus frustraciones, sus ilusiones, sus esperanzas. Al contrario, ayuda a sanar. Ayuda a sanar porque ayuda a darte elementos para construir algo nuevo. Algo que es esto. Yo creo que el fin de ciclo realmente se produjo en la Argentina en el año 2001. Ese fue el verdadero fin de ciclo, el año 2001. ¿Por qué? Y fíjense que en eso hasta la Argentina fue adelantada, porque hasta para reventar somos adelantados nosotros. Reventamos antes que el resto del mundo. Hoy vemos un mundo en condiciones muy similares a las que tenía la República Argentina en el año 2001, altísimo nivel de endeudamiento. Vos hablaban ustedes en el documento de que el desendeudamiento, el terminar con el flagelo, con esa espada que impedía el crecimiento, que era la deuda externa, hoy es un problema en los mayores países del mundo, el altísimo nivel de endeudamiento. Siento lo mismo que nosotros teníamos allá por el año 2003, un 150, un 160% del PBI. Bueno, esa explosión fue en el año 2001. No sería injusto creer que el año 2001 fue el resultado de la explosión de dos años de gestión de un sector político, fue la acumulación de un proceso de desindustrialización, de un proceso de atacar nuestra economía, política que tampoco ni siquiera empezó en los 90, que empezó, si tengo que marcar una fecha precisa, el 24 de marzo de 1976, cuando empezó la gran destrucción de la República Argentina. Y esto impactó porque no se puede atravesar a argentinos compatriotas una tragedia como la que vivimos los argentinos entre 1976 y 1983, y salir indemnes, y salir alegremente a gobernar o a gestionar. No, es imposible, si pudiéramos hacer eso estaríamos para el psicólogo. La Argentina sufrió las consecuencias de lo que nos pasó en esos años. Una de ellas, instalar el miedo en la sociedad a cualquier intento de cambio, el posibilismo, el que si hacía tal cosa se venía el mundo abajo, el que no se podía decir no al Fondo Monetario Internacional, porque entonces te caía la espada de Damocles en la cabeza y se acababa todo gobierno. Y fíjense qué curioso, antes de venir acá, que siempre me están dando cables permanentemente mi gente de la Secretaría de Informaciones, acaban de anunciar que acaba de ser detenido y puesto preso por lavado de dinero el ex director general del Fondo Monetario, Rodrigo Rato y ex vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar. Preso por lavado de dinero, los que nos venían a decir a nosotros cómo teníamos que dirigir manejar la economía, es más, los que aún se atrevían a hablar de corrupción en la política argentina. Miren si no hay fin de ciclo, miren si no hay fin de ese ciclo, y comienzo de este, un fin de ciclo en el año 2001 de políticas neoliberales y de partidos también donde pujaban por apoderarse de los partidos populares para de allí dirigir, y lo pudieron hacer, vaya que lo pudieron hacer, lo pudieron hacer por eso que nos había pasado, por el posibilismo, para colmo, a los 6 años de venir a la democracia se cae el muro de Berlín, el otro gran mazazo, no porque estuviéramos de acuerdo con lo que pasaba en la Unión Soviética, sino porque era casi el certificado de defunción de las ideologías, de que habían muerto las ideologías, que venía el fin de la historia, que se instalaba el neoliberalismo, que ya era imposible discutir otra cosa. Miren todas las cosas, todos teníamos en la memoria, ustedes saben que yo nací en La Plata, todos teníamos, y siguen ahora afortunadamente en Oya, pero durante mucho tiempo tuvieron en la memoria lo que era ser joven e involucrarse en política, te podía costar la vida, te podía costar el señalamiento permanente, el apartamiento, creó miedo en la sociedad, que todo intento de cambio, de transformación, más allá de los errores que se cometió como generación en aquella época, que es diferente a los errores u horrores que hicieron otros, porque en definitiva esa generación pagó con su vida los errores y los horrores, otros se equivocaron con la vida y con el patrimonio de los demás y ellos siguen viviendo muy bien. Esta es la gran diferencia, esta es la gran diferencia. Digo entonces que toda esa etapa marcó a fuego a los partidos políticos en la Argentina, por lo menos a los nacionales y populares, y entonces las políticas neoliberales del Consenso de Washington no necesitaron tener partido ni tener dirigentes, al contrario, tenían la mejor fachada, la mejor máscara, la mejor cabecera de playa, si se me permite un término de ingreso. Qué mejor que el peronismo, qué mejor que ese partido de historia popular, qué mejor que el partido del general Perón y de Evita llevando a cabo estas políticas. Esto fue lo que nos pasó. Y fue lo que pasó después también cuando desprendimientos de nuestro partido del otro partido, conformaron con el sector más conservador también del otro partido, lo que vino después, y finalmente terminó viniendo el mismo hombre circular. No voy a nombrarlo, ya saben de quién estoy hablando. No voy a nombrarlo, pero es circular, es circular. Y hoy leía en el diario La Nación en un congreso que hubo de economistas organizado por grupos de empresarios que alguien decía que necesitábamos a este hombre más 200, más como él, para organizar el próximo gobierno. Estas cosas no solamente se dicen, sino lo que es mucho peor, se piensan. Y algunos piensan ejecutar y no se animan a decirlo porque si no, no los votaría nadie. Esta es la otra cuestión también. Y digo que es circular, y digo que este hombre fue circular porque si uno ve la historia, terminó estatizando toda la deuda privada con la dictadura, privatizó durante los 90 y luego en el 2000 vino a recoger la plata bajo la forma de megacanje, blindaje, y otras cosas más, que se habían colocado a tasas usurarias en dólares en un mundo donde el dólar, el depósito en dólar se pagaba al 2%, acá se pagaba al 14, al 15, vino, lo pusieron, lo trajeron para hacer la retirada. No es que el Fondo Monetario no soltó la mano, es que nunca nos tuvo de la mano, siempre nos tuvo con la pata arriba de la cabeza de los argentinos, nunca nos soltó de la mano. Y precisamente en el año 2003 y con apenas un 22% de los votos, me acuerdo me acuerdo de una reunión previa entre la primera vuelta, la del 27 de abril y la renuncia, ya sabemos también quién, no importa, haber asistido a una reunión que se hizo, aquí en la Argentina, me invitaron a la casa de un importante empresario argentino, donde había venido Saramago, el premio nobel de literatura junto a su esposa, y este empresario había reunido a gran parte de la intelectualidad argentina, estaba Estela Carlotto, había mucha gente, mucha gente digamos de lo que podemos denominar el progresismo argentino. Y me acuerdo que ya corrían los rumores acerca de esa posible renuncia como una forma de deslegitimar al próximo gobierno, porque claro, un país en llamas con un presidente que apenas sabían pronunciar el nombre, porque ni siquiera habían aprendido a pronunciar adecuadamente, correctamente su nombre, y con el 22% de los votos, era lógico que algún escribano nos asegurara o nos augurara de alguna tribuna de doctrina, que duraríamos apenas un año en el gobierno, claro, este era el temor, y nos decían qué van a hacer si renuncia, cómo van a gobernar, no van a poder gobernar, y me preguntaban, me interrogan a mí, porque Néstor no había ido a esa reunión, lo habían invitado pero no había ido, él le huía a esos círculos intelectuales, y él le decía, déjame a mí, anda vos que a vos te gusta charlar, discutir, debatir, dale, anda vos. Y yo fui la que me encanta, eso siempre me gustó, por eso te voy a debatir una cosa que dijiste ahí, tiene razón, me conoce el Senado. Y me acuerdo que me preguntaron qué van a hacer si renuncia, porque los van a delegitimar, no van a poder gobernar, van a tener legalidad pero no van a poder gobernar, precisamente de eso se trata. Vamos a agregarle a la legalidad de si apenas 22% de los votos, si renuncia obviamente le correspondía ser presidente como realmente lo fue, a esa legalidad la vamos a llenar de legitimidad al gobernar a favor de las grandes mayorías y eso nos va a dar la fuerza, porque en definitiva la fuerza de un gobierno, por supuesto que la fortaleza la da un 54% robusto, un 50% robusto, por supuesto que es muy bueno ganar las elecciones, pero ahí tenemos el ejemplo tan cercano en el 2001 del 50% de los votos, o un poco más, unas pocas décimas más, casi un 51% y al poco tiempo deslegitimado, y la inversa, un 22% de los votos y al poco tiempo legitimado. Este ejemplo te demuestra que en realidad en la Argentina lo que importa, no ya para administrar o gestionar, palabra que es buena, es linda, pero a mí me gusta hablar de gobernar, pero tampoco alcanza con gobernar, hay que aclarar para quién y cómo vas a gobernar. Y yo creo que esto es el concepto de legitimidad que comenzamos a construir desde ese 25 de mayo del año 2003 y con banderas que tal vez muchos creías que no existían en la sociedad argentina, si vos hacías encuestas, porque en eso debo reconocerle algo a Néstor, le importaba un pito lo que dijeran las encuestas, el tipo gobernaba e iba de acuerdo a las ideas, a las convicciones y a los intereses, fundamentalmente, porque nuestra experiencia juvenil de militancia nos organizó la cabeza, como lo dijo él, para no dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, pero también nos organizó la cabeza para saber que teníamos que gestionar, que gobernar de acuerdo a los intereses, que eran intereses poderosos, que había que enfrentarlos y que había que construir mucha legitimidad y que se podía hacer. Y yo creo que esta es una de las claves también, de gobernar. Y esta etapa que estamos viviendo hoy en la Argentina, que es una etapa que que nos miran y admiran desde el mundo, ¿cómo hicimos para desenroscarnos del nudo de la deuda externa sin acceso al mercado de capitales? Lo hicimos porque superamos una contradicción como aquella de mercado interno no o exportaciones, no, las dos cosas, ¿y por qué? Porque veíamos que los grandes países exportadores de la doctrina del libre comercio y exportadores de sus productos, desarrollaban fuertes mercados internos previamente a conducirse y a comportarse como países o como potencias. y entonces necesitábamos terminar con ese falso dilema de mercado interno, los dos, exportaciones y mercado interno. Terminar con el falso dilema de primero hay que crecer para después distribuir, no, primero distribuir que cuando distribuís después creces, falsos dilemas. Distribuir y crecer. A ver si la industria o el campo, pero hasta esas cosas nos metieron en la cabeza y las recitábamos, y las recitábamos, ¿cómo que industria o campo? Las dos cosas necesitamos, porque para industrializar algo, primero tengo que sacarlo de la tierra, sea bajo la forma de algo orgánico, inorgánico, material, elementos, petróleo, minerales, alimentos, yo tengo que sacarlo de la tierra, de la nada no se construye nada. Y ahí también advertimos que faltaba una materia pendiente en la República Argentina, que era la ciencia y la tecnología. Nosotros, que siempre tuvimos el mote del libro sí, o del libro no alparagata sí, libros no, también tuvimos el desafío, nos dimos el desafío de poner sobre la mesa como uno de los pilares fundamentales de esta Argentina, la ciencia y la tecnología. Y cuando algunos, cuando fundamos ARSAT, nos votaron en contra y decían ¿para qué queremos satélites? dijo uno que es candidato. Mirá vos, ¿cómo que para qué queremos satélites? Después sí, cuando lanzamos el ARSAT-1 estaban todos aplaudiendo, pero ¿para qué estábamos construyendo satélites? Porque necesitamos además industria, campo, ciencia y tecnología, investigación, innovación y desarrollo, por eso repatriamos científicos, por eso volvimos a darle al CONICET toda la fuerza que tiene que tener, por eso necesitamos capacitar nuestros recursos humanos, nuestro pueblo, que es lo más que tenemos. Escúchame, todos los que estamos sentados en esta mesa, empezando por la que habla, somos hijos de la universidad nacional, pública y gratuita. La educación, otro de los pilares que también pusimos en marcha, no ya en los grandes centros universitarios en los cuales nos recibimos, sino comenzamos también a llevar la universidad al conurbano, a las provincias, para aquellos que no podían porque, a ver, Kirchner pudo costearse, el padre pudo pagarle venir a la plata, si no se hubiera perdido, mirá a quién se hubiera perdido, si no lo hubieran podido costear y yo me lo hubiera perdido a él también. Pero terminar con esta dicotomía también de grandes centros urbanos con el resto del país, integrar la Argentina, el otro gran desafío, y hay que seguir profundizando en la integración de la Argentina, porque todavía estamos ante una Argentina muy desigual geográficamente, en materia de oportunidades para sus habitantes, en acceso a los bienes culturales, a los bienes educacionales, a los bienes de la infraestructura, falta mucho por hacer. Ahora bien, y hablando de algo que dijo y de este momento que estamos viviendo, de algo histórico donde es cierto, hay un nuevo sujeto político histórico. Yo ya no me pude explicar solamente como presidenta desde el peronismo, sería muy injusto. Me votaron muchísima gente que nunca fue peronista ni lo piensa ser, además. Votó gente que viene del alfonsinismo, del radicalismo, gente que viene del viejo Partido Comunista, que fundaron nuevas agrupaciones. Este Frente para la Victoria del que hacía mención, este documento que acaba de leer Leopoldo, no es el peronismo, es el peronismo más un montón de historias, de identidades y cosas que han sucedido en el país y que se han sumado a este Frente para la Victoria que supera, contiene al peronismo, no a todos, porque hay algunos peronistas que no se identifican con el Frente para la Victoria, pero el otro día alguien me decía, no lo dije yo, me lo dijo el gobernador de Salta que resultó, se puede ser kirchnerista y no ser peronista, lo que no se puede es ser peronista sin ser kirchnerista. ¿O lo decís vos también? ¿Vos también lo decís? Ah, bueno. Entonces, este espacio nuevo que se define como nacional, popular y democrático y que debe seguir definiéndose de esta manera, porque yo me doy cuenta en las últimas movilizaciones populares, gente que va por primera vez a una movilización popular, que nunca habían ido a una plaza de mayo o a una plaza de los dos congresos, con ningún partido, ni con la Unión Cívica Radical de Alfonsín, ni con el peronismo, ni con nadie, inclusive con nosotros en nuestra primera gestión. Y que se incorporaron ahora después porque, claro, mucha gente desconfiaba de la política y que tenía para creer primero que ver y vieron. Y fundamentalmente, este fenómeno sociológico se da entre los más jóvenes, porque los más jóvenes habían sufrido muchas frustraciones. venían de experiencias que no habían sido buenas. Cuando ustedes cantaron hoy, cuando yo ingresé, que a mí me impresionó tanto esa consigna, somos la vida, somos la paz, que fue la consigna que los mostró al alfonsinismo, no al radicalismo, y no me importa que me critiquen otros, las elecciones en el 83 las ganó el alfonsinismo, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Cuando ustedes cantaban esa consigna, somos la vida, somos la paz, como es... Somos la vida, somos la paz, somos la alfonsinismo en el proyecto nacional... Ahí está, ahí está, en el proyecto somos la vida y somos la paz, somos el alfonsinismo en el proyecto nacional, y ahí está la definición de todo este documento cuando habla de ampliar fronteras, nacional, popular y democrático. Y yo me dirijo a todos mis compatriotas en este momento, todo aquel... Y olvídese si no tiene afiliación partidaria o si alguna vez firmó una ficha y después la rompió lleno de bronca por frustraciones, olvídese de todo eso. Si usted es nacional porque cree que tenemos que tener políticas que se diseñan en la Casa Rosada donde reside el que o la que es votada mayoritariamente por el pueblo, si tenemos que tener nuestras propias políticas nacionales sin subordinación a los dictados del Fondo Monetario Internacional, si no podemos hacer lo que se le ocurre a un juez en Nueva York dictaminando pagar 1.700 por ciento en un caso de usura internacional a los fondos buitres. Si además se cree que tenemos que tener una política de relaciones con el mundo, porque el mundo ya no es unipolar, el mundo es multipolar, plural, diverso y complejo, sobre todo muy complejo después del 2001, porque compatriotas, hasta el 2001 en este mundo discutíamos ideas, hubo guerras por ideas, es cierto, pero a partir del 2001 entramos en un mundo más complejo, en donde ya las guerras no son por ideas, sino que casi como con el cangrejo retrocediendo, comienzan a darse conflictos interreligiosos, raciales o étnicos, es un mundo mucho más complejo, que afortunadamente no nos toca como continente, pero en el cual muchas veces nos arrastran, o nos quieren arrastrar de un bando o del otro, y acá, voy así, levantar la posición histórica de Yrigoyen y Perón. Tercera posición, que es, por sobre todas las cosas... Por sobre todas las cosas... Porque para los que no les gusta la historia y por lo tanto no la leen, yo les voy a recordar que una de las cosas que se les reprochó a Hipólito Yrigoyen fue la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Y también el gran reproche que tuvo Perón fue también la neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial, que no es porque los argentinos no seamos neutrales, porque nos gusta tomar partido en todo, pero el primer partido que tomamos siempre es el de la Argentina, por eso privilegiamos, por sobre todas las cosas, en primer término, los intereses de nuestro propio país. Nacional es no concebir tampoco a la nación como algo abstracto, ese nacionalismo, digo, Pereta, ese nacionalismo casi fascistoide, de los grupos de los años 30. No, 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 nacionalismo popular, con el pueblo adentro, porque no hay nación sin pueblo ni pueblo sin nación. Las dos cosas fundamentales. Y entonces, si sos el gobierno nacional, si representás los intereses de la nación, sabés que tenés que representar los intereses del pueblo, porque si no, no sos ni nacional ni popular, pero además tenés que hacerlo en democracia. Y eso sí lo tuvimos que aprender los peronistas. Es que, tal vez, y no es que uno quiera auto justificarse, o justificar lo que pasó en otras etapas, tenemos que comprender también los momentos históricos que se vivieron, cuando surgió nuestra fuerza política, con una gran contra, con un gran ataque externo, como tuvieron todos los gobiernos populares de la región, históricamente, hasta ser derrocados, hasta ser derrocados. Nos tuvo que pasar la larga noche de la dictadura, para entender que entonces la democracia sí era fundamental, y que no podía florecer ningún proyecto nacional y popular, si además no lo hacíamos en democracia. Y además comprendimos también, una vez en democracia, que no alcanzaba con la democracia en la Argentina. Necesitábamos que lo nacional, lo popular y lo democrático, se reafirmara en cada uno de los países vecinos con sus modalidades, con sus matices, para que la integración latinoamericana, de la que también habían hablado Irigoyen y Perón, mirá vos qué adelantados a la época, qué adelantados a la época, qué adelantados a la época, la necesidad de unir fuerzas, como fue en el Mercosur, como fue en la Nasur, como ahora es en la CELAC, donde pudimos ver hace pocos días, la semana pasada, a Cuba de vuelta sentada entre todos los países de América. y eso fue un logro primero de la Cuba de Fidel, sí señor, primero de la Cuba de Fidel, después del empecinamiento de los países de la UNASUR y de la CELAC para decir que no había nueva cumbre de las Américas si Cuba no estaba presente. también reconocer, en definitiva, por qué no, como lo hice al actual presidente que tuvo el gesto de, ¿saben qué?, de aceptar la realidad y de reconocer que ahí estaba Cuba después de 60 años de bloqueo y toda Latinoamérica rodeándola para que pudiera estar, eso también es parte de la historia reciente. Cuando nos dicen o quieren decirnos que vienen con proyectos para integrarnos al mundo, a nosotros para integrarnos al mundo, nunca estuvimos tan integrados como ahora, jamás, ni regionalmente, ni globalmente, cuando tuvimos, si hoy miramos este mapa global multipolar, con los gigantes surgidos en el sudeste asiático, con China, con Rusia, con la Federación Rusa luego de la caída estrepitosa de la Unión Soviética, ¿cuándo estuvimos tan integrados en el mundo como hoy, con las relaciones que estamos llevando a cabo? Y tenemos que profundizar en este camino. Y aquí quiero retomar lo que decía Leopoldo, o lo que decía el documento, porque es una construcción colectiva, yo también creo profundamente en las construcciones colectivas y no autoreferenciales, estoy harta de los políticos autoreferenciales que no son capaces y políticos, que no son capaces de reconocer los logros que se hacen y entonces mantienen divisiones que son absolutamente artificiales, de estilo, de forma, no me refiero a las otras divisiones, a los que sí tienen claro lo que quieren y por eso no están acá. A esa derecha que vos llamaste renovada y que yo no digo, yo no les odio a los que siguen el hándicap de renovada, yo los conozco hace mucho tiempo por lo menos, hace mucho tiempo, no se dedicaban a la política tal vez hace tiempo, pero los conozco porque se desarrollaban en el campo empresario, ahora han decidido venir a la política porque la quieren atendida por sus propios dueños, los que creemos que el país no tiene dueños y que es de los 40 millones de argentinos, reivindicamos el encuentro, la cultura del encuentro entre los nacionales, los populares y los democráticos, no se le pide ficha de afiliación a nadie, no queremos que se afilien a ningún partido, no queremos que salgan a afiliar a ningún partido, ya no hay necesidad, ya no hay necesidad de que la gente venga porque esté identificada en un partido, al contrario, hoy vemos miles, cientos de miles que se acercan, no porque están afiliados a un partido, sino porque están de acuerdo con una forma de entender y de llevar al país, que no significa estar de acuerdo con el 100% de todo lo que un gobierno hace, esto es como que vos estés de acuerdo el 100% con tu pareja o con todo lo que pasa en tu familia, es imposible, es imposible estar de acuerdo en el 100% con todo lo que se hace, pero hay que saber separar lo importante y fundamental de las cosas que son superficiales, que muchas veces molestan por estilos, por formas, pero que nacen al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es si vos creés que somos y queremos y debemos ser un país que decide soberanamente sus políticas económicas, sus relaciones internacionales, que además lleve adelante políticas de inclusión social como nunca se llevaron adelante en la historia de nuestro país, porque además tenemos que agregarle que somos nacionales, nacionales, populares y democráticos, y si algo distingue ser nacional, popular y democrático es incluir cada vez más cantidad de argentinos, no a un partido, no a un grupo político, sino a los bienes culturales, sociales y económicos que cada argentino tiene derecho por el solo hecho de haber nacido en su tierra, al trabajo, a la educación, a la salud, a la cultura, esto es lo que define hoy la pertenencia a un proyecto nacional y popular, el concebirse como parte del todo, el concebirse como latinoamericano, el atreverse a decirle que no a los que te pisaron la cabeza toda la vida, el admitir que te podés equivocar y sabés que tenés que rectificar, corregir y que los que tienen que venir después de vos, tienen que ser mejores que vos, porque van a corregir las cosas en las que te equivocaste, porque van a lograr las cosas que te faltaron y porque sobre todas las cosas van a honrar la historia, sí, esa historia que algunos no quieren recordar porque no les conviene que se recuerde la historia, porque no estaban de licencia, estaban del lado de los que saquearon, del lado de los que mataron, del lado de los que secuestraron, del lado de los que desaparecieron, nosotros nunca estuvimos de ese lado, del lado de los que lucharon por la libertad, de los que lucharon por la economía social, de los que lucharon por el trabajo para todo, de los que lucharon por los sindicatos, de los que lucharon por las universidades, los científicos, en definitiva, del lado de los argentinos, esto es lo que define la pertenencia a este lugar, no el color, no la ficha partidaria, el corazón y la cabeza, puestos en un solo lugar, la Argentina. Muchas gracias, muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haberme permitido participar como una militante más junto a ustedes, no soy la Presidenta hoy, soy una de ustedes, una más, eso es un proyecto colectivo. Gracias, muchas gracias. Con las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, damos por finalizado este Congreso Nacional del Radicalismo Popular. La palabra de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en Parque Norte, a propósito del cierre del Congreso Nacional del Radicalismo Popular. Estaremos ampliando toda la información de nuestro país y del mundo en instantes a las 20 en la edición central de Visión 7, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.